¿Qué onda, banda? Buena mañana Las 6.28 de la mañana De hoy jueves 23 de julio Del 2020 Y pues aquí vamos bajando el orégano Antes de llegar a la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí Vamos a ver los 20 de Lagos de Moreno, Jalisco Procedentes de la Franja Polvorienta, Noblero, Tamaulipas Empezando la semana laboral, ¿verdad? Porque me fui de descanso Y apenas regresé ayer Ay, güey Pero pues bueno, banda Es parte de show, güey Aunque en el 400 no lo miren así, pero También se requiere buen descanso ¿Ya se la saben? Ay, acorde al saludo para todos los que caben de ustedes Todos los suscriptores y Toda la banda que se acuerde De este observador Aquí le dejamos calmado Porque aquí se pone La Guardia Nacional Aquí en esta bajadita Este tramo se le conoce como el orégano, banda A esta bajada Veniendo de De Saltillo, o sea, de norte a sur Se le conoce como el orégano Ahí ya se ve la ciudad de Matehuala Y pues ya va a amanecer Y ahorita de hecho me acabo de levantar Este Me dormí dos horas ahí en la cancionera de Santana Ahí me dormí dos horas porque Si me desvenebro que estuve ahí en la casa Este Me tocó festejarme porque la semana pasada cumpleaños Ahí me he hecho una chévesa con el tigre Ahí en la casa de ustedes, vean Ahí estuve también con mi hijo ahí Moviéndole a su carrillo Ahí arreglando los detalles Y todo lo demás, venga Mucho tráfico hacia el norte Mucho movimiento de tráfico empezó hacia el norte Y pues hacia surno tanto Y pues bueno, anda Y ahorita aquí agarramos el libremento de Matehuala Seguimos dándole candela ahí por la recta Ahí los voy a dejar Ahí cuídense bastante, echenle ganas Ahí ya tengan un chido día Acordense bien Ahí luego le seguimos, Simón Ahí quedamos en ocho Ahí ya